En España el 15% de los estudiantes de la universidad antes de la pandemia ya eran estudiantes online, porque hay seis universidades online, si no lo cuento mal, algunas en proyecto y algunas de ellas con un volumen muy alto de estudiantes. Por lo tanto, el fenómeno del estudio online tiene que ver sobre todo con la demanda de formación a lo largo de la vida, que no para de crecer y que viene con anterioridad a la pandemia. La pandemia lo que hace, lo que estamos viendo es que acelera procesos que de otro modo habrían tardado mucho más tiempo, ¿no? La demanda de formación superior en el mundo no para de crecer. La OCDE hizo una cierta perspectiva sobre cuál iba a ser la demanda en 2030 y la situaba en cerca de 400 millones de estudiantes. Ese estudio lo hizo en 2008, creo, cuando la población universitaria en el mundo eran 100 millones de estudiantes. Entonces, ese crecimiento tan importante es prácticamente imposible de atender construyendo universidades presenciales. Y por otra parte, seguramente sería una pérdida de tiempo y de dinero, porque una parte de la demanda viene de la población adulta que ya trabaja y que tampoco podría ir a esas universidades. Con lo cual, la formación online es una parte muy importante de la solución que va a necesitar el sistema universitario en los próximos años para adaptarse a las nuevas demandas. Pasar online no es tan sencillo, es decir, que una universidad que ofrece formación online se organiza de forma completamente distinta, con lo cual el traslado de la presencialidad a la no presencialidad no es automático, y ahí se han visto muchas dificultades que han tenido las universidades y que están teniendo. La otra es la otra cara de la moneda. Por otra parte, de la obligación de moverse al online, muchas universidades están aprendiendo muy rápido cuestiones que hasta ahora solamente habían visto de forma muy tangencial. Por lo tanto, algunas de las universidades que han pasado por esto, seguramente van a sacar muy buenas lecciones y las tendremos ofreciendo formación no presencial como complemento de su actividad. Corremos el riesgo, y yo siempre lo digo, es decir, de entender que la formación online es la mera traslación a una pantalla de lo que un profesor hace en una universidad presencial. Ese es un error para mí fundamental que hay que evitar a toda costa, porque seguramente lo que haremos con esto es bajar claramente la calidad de esa formación. Hay que buscar sistemas, metodologías que sean adaptables y que sean adaptadas a esas necesidades. Nosotros tenemos una, no digo que sea la única ni que sea necesariamente la mejor, es la nuestra y estamos convencidos de que funciona, pero ahí las necesidades son mucho más grandes de lo que parecen. Es decir, la universidad tiene que reorganizarse de arriba a abajo si quiere realmente ofrecer un sistema de formación online de calidad. En investigación, las universidades ya hace mucho tiempo que están en el siglo XXI. Ya han entendido, las redes de investigación, por ejemplo, ya hace muchísimo tiempo que utilizan Internet como medio para estar conectadas, para incrementar su potencial de creación de conocimiento. Eso yo creo que está ya, si no está al día, está muy cerca de estarlo. En cambio, en la docencia seguimos anclados a veces en metodologías del siglo XX, pero no de finales del siglo XX, sino más bien de mediados o de la primera mitad. Y aquí es donde hay que dar un salto importante.